Siguen los trabajos de obra pública en el municipio de Otiapan, Veracruz, dando una mejor vista a las diferentes colonias de este lugar. El ayuntamiento realiza la pavimentación y guarnición de las calles Amado Nervo y Reyes Azteca de la colonia Huellapan, con la finalidad de que los habitantes tengan mejores accesos a sus viviendas. Gracias a Dios ya se está aquí pavimentando esta calle, la calle Amado Nervo y Reyes Azteca, donde era una petición de la población de aquí, de los vecinos, igual un acuerdo que teníamos y hoy estamos cumpliendo con este trabajo. Es así como la administración de Nuevo Més Pérez realiza los trabajos con la finalidad de dar a la ciudadanía un mejor Otiapan y así obtener mayores beneficios en su colonia. Estamos abatiendo ese problema hoy a través de esta pavimentación y bueno, ya van a tener un acceso bueno, una calle pavimentada, donde vaya hasta el precio de los terrenos, de las propiedades, pues va a tener otro precio, va a ser ya más, va a tener más plusvalía y bueno, todo eso, entonces estamos beneficiando sobre todo aquí al callejón, pero va a ser un beneficio también para toda la población en general.